muy buenas entusiastas del comer bienvenidos a un nuevo podcast aquí en vuestro espacio alimentario de confianza lo del comer hoy tenemos un podcast muy especial ya que va a ser la primera entrevista oficial que vamos a llevar a cabo en este neófito almacén sonoro al final lo he dicho está en guión y lo he dicho como estaba escrito os traigo un tecnólogo alimentario de pura cepa también un fiel amigo y compañero de aventuras universitarias durante lo que ha sido mi andadura en el grado de ciencia y tecnología de alimentos él es brian paez muy bienvenido sea usted querido amigo muy buenas mario qué tal cómo estás un placer la verdad que es un gusto siempre traer a gente interesante esta es la primera vez que lo hago lo he dicho así un poco por quedar bien pero me alegra mucho que seas tú ya de verdad el primero en desvirgar este espacio sonoro la verdad que es un placer espero no liarla el inicio ha sido un poco truculento pero aquí queremos seriedad brian el podcast va a ser para intentar sabiendo que tú y yo no somos serios vamos a intentar hablar de cosas sería y bueno lo primero que quería contarte o bueno darte pie para que te presentara que dijeras un poco quién eres y a qué te dedica como tecnólogo actualmente bueno pues eso pues bueno de nuevo gracias y básicamente pues como has dicho soy un gran amigo tuyo lo primero invitado aquí pues eso para compartir la experiencia que tienes contigo y con los podcasts y bueno soy como has dicho compañero de ciencia y tecnología de los alimentos tecnólogo y científico que es algo que está ahí la carrera en doble parte ojo es sobre eso hay un debate muy interesante pero no quiero aportar luego si surge sí aparte que la tecnología que se desarrolla mucho en las empresas de comunicación sobre todo y otra parte que es más de ciencia de investigación y desarrollo de proyectos que quizás es lo que a mí más me atraía desde el principio por eso trabajo en un laboratorio de analíticas y control de calidad sobre todo dentro de empresas sobre todo eso análisis químico digamos que tú trabajas en un laboratorio está guay porque es un perfil quizá diferente al que un tecnólogo que esté estudiando ahora mismo que seguramente mucha gente de ese perfil que nos está escuchando tú trabajas en un laboratorio independiente no en una empresa concreta que digamos que hace trabajos externos no para esas empresas análisis concretos y demás correcto lo que se basa es una empresa privada de laboratorio que hay varios en la región y básicamente nos dedicamos entre otras partes en diferentes áreas de microbiología áreas de físico químico áreas de seguridad alimentaria medio ambiente e instrumental que es donde me encuentro yo y entonces desarrolla analíticas tanto de control como de etiquetado nutricional para empresas que lo piden es decir tiene que tener la equis analíticas al año de empresas externas que aseguren su calidad su fiabilidad para sus auditorías y nosotros le damos de esos valores de de analítica externa es ese servicio no para las empresas quizá para algunas empresas que no tienen los suficientes equipos o instrumentos en su laboratorio no para hacer según qué análisis más complejo pues sólo los hacéis y al final ofrecen un resultado independiente que esa empresa le sirve para mantener sus estándares legales de calidad y todo esto si hay una parte que siempre es la de que pueden dar asesoramiento o control de analíticas que ellos en sí no tienen por qué tener esos materiales de los equipos en sus laboratorios de control pero hay otra parte que aunque ellos tengan y puedan realizar esos tipos de análisis tienen que tener una empresa que esté acreditada externa y que asegure el mismo resultado que tú puedes tener en tu control de calidad es un parte de la del control que se realiza en las auditorías correcto de empresa en esos protocolos no digamos que no sólo te sirve con el análisis tuyo que hagas digamos que para aportar mayor fiabilidad a nivel legal ver a estar regulado que tienes que tener un estudio digamos independiente de empresa externa vale y brian yo te quería preguntar entonces en relación a eso cuáles son los alimentos o productos que mayormente soléis analizar allí donde tú estás es decir depende un poco de varia al mes frecuente que un tipo de alimento grupo de alimentos sea más repetido cómo funciona eso un poco pues hay como dos partes por una parte salía el producto final que la persona ya perdón la empresa ya directamente puede distribuir el mercado y tiene que hacer analíticas para etiquetado nutricional donde pueden medir pues muchísimos parámetros tanto para el etiquetado europeo como para el americano que también se diferencian algunos parámetros para ajustarse a esas diferencias legales no que los diferentes mercados a la hora de salir tienen que complementar la parte legal y puede ser azúcares totales pueden hacer lactosa en gran parte de gran variedad de productos pueden ser el gluten también son alérgenos en general muchos y luego todo el tema de vitaminas residuos de contaminantes pesticidas pero sobre todo esta parte segunda que te he comentado de pesticidas toxinas y contaminantes son en producto vegetal en un producto vegetal en materia prima cultivos materia prima inicial el producto final suele ser más etiquetado y el producto inicial suele ser más de control de residuos de contaminantes entonces entiendo que puede ser entre comillas más complicado el análisis de materia prima inicial o al menos de algunos componentes verdad porque tú me has comentado muchas veces en la intimidad no que temas pesticidas esos componentes que he comentado micotoxinas sobre todo que yo también en las prácticas trabajé un poco en pimentón sé que son compuestos que saltan o sea tienen una detección a partir de dosis muy bajita es verdad que necesitas equipos muy potentes y por lo tanto las técnicas también son más caras son más complicadas y entiendo que va a ser eso más complejo de analizar que a lo mejor regularse un etiquetado se ajusta no en producto final por ejemplo lo que decías de si la legislación americana dice una cosa en europa se dice otra y demás por eso te quería preguntar cuál es la técnica o el compuesto componente que suele costar más analizar lo que tú concretamente analizas el más dificultoso ya sea por la técnica porque de por si dice ostras que esto es súper complicado de analizar o de sacar no hay narices de hacer esto bien bueno bien bien seguro no pero que cuesta más trabajo al final todo sale bien pero bien buena respuesta pero hay cosas que desde luego son más tediosas que cuestan más tiempo y más esfuerzo realizarlas sobre todo los temas de plaguicidas de contaminantes de toxinas también es que tienen unos límites que están muy controlados muy estrictos son muy estrictos los residuos los niveles legales se bajan mucho para que por lo tanto sean lo más seguros posibles pero también a la vez de bajarlos tanto los equipos y tanto humano como la técnica tiene que ser muy fino tiene que ser no cabe el error no te puedes equivocar no hay margen y los equipos tienen que ser mucho más sensibles en particular todo este tema se lleva en lo que llamaríamos la analítica instrumental que es la química analítica que se encarga de realizar todo a través de la cromatografía que es la parte de a la que yo me dedico sobre todo yo me dedico en cromatografía de gases aunque tenemos ahí en la empresa que trabajo un departamento amplio de cromatografía de gases cromatografía de líquidos alta resolución verdad correcto correcto la parte más complicada sería aquella que ya tiene que ver niveles de moléculas así lo que mide son ppm o ppb que significa partes por millón de la del analito concreto y es una ética muy fina muy exacta y entonces eso hace que la parte se la parte de la análisis se dificulte mucho es un método que son ya estandarizados normalmente todos están hechos a nivel legislativo europeo pero tienes que desarrollar una gran cantidad de plaguicidas en una única análisis para que eso salga rentable entonces hay una infinidad de plaguicidas ahí trabajamos con unos 300 plaguicidas que se tienen que mirar todos 300 más de 300 y tienes que analizarlos uno a uno por muestra analizada entonces eso en sí lleva un trabajo de extracción lleva un trabajo de análisis y lleva un trabajo de cuantificación y detección por parte del personal por eso quizás son técnicas en las que tienes que tardar un poco más quizás analizar una una azúcar que es más rápido grado brics o todo esto que es la peligrosidad por decir así o la importancia es menor es decir es muy importante saber qué cantidad de azúcar tiene una muestra pero el riesgo es mínimo en comparación con una toxina por eso la importancia que se le da también son métodos mucho más simples igual de exactos igual de efectivos pero que al final con el tiempo se han vuelto en comparación con la exactitud que se busca en plaguicidas mucho más y me interesaba lo que decía del tiempo cuando para alguien que no sepa ni de laboratorio ni de nada cuánto puede tardar por ejemplo en analizar una muestra para analizar plagicidas una semana más tiempo no 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 las empresas vuelan como ha dicho mucho tiempo yo imaginaba el típico grado brics no con el refractómetro que eso es casi eso lo analizas al momento claro o algo similar pero un punto muy importante de él claro yo entiendo que la economía vuela las empresas tienen producir la gente tiene comprar y todo tenemos que hacerlo rápido siempre llegamos tarde a todo no claro todo esto que sea rentable y efectivo para las empresas tiene que ser lo más veros posible muchas veces tenemos producciones que las empresas paran hasta empezar a producir porque no puedes producir tu resultado no puedes trabajar muchas ocasiones sí porque no vas a empezar a producir algo que después quizás tenemos una alarma de no quizás está dando es la mejor cosecha o no te va a dar los niveles permitidos no sobrepasar pero si tú a la empresa le mandas tu análisis y ha sobrepasado el límite legal aunque sea por un nada poquísimo no no se puede producir se puede estar a eso tienes que destinarlo a otro tipo de sector según contempla la legislación a lo mejor hablamos de que el análisis que te trae un par de días o el mismo día aunque tú dices que es más largo no pero hablamos de que si es una hora en vez de eso son siete u ocho no imagino claro a ver por ejemplo un análisis de azúcares pues en general todo es muy relativo pero si es una muestra única contemplando el mantenimiento del equipo que tienes que hacerlo contemplando el tiempo de pinchazo que realiza la población el pinchazo me refiero a la analítica que realiza el equipo en un par de horas puedes tener una análisis de azúcares ah claro de azúcar yo te preguntaba eso las que son más chungas en referencia a eso en un par de horas en ese tiempo incluyendo posibles errores o rectificaciones que tengas que hacer en un par de horas seguro que te puedo pagar una analítica más simple una analítica quizás más tediosa que sea más exacta y en la que estás controlando algo más importante pues en dos días un par de días esa es la cifra que yo un par de días puedes hacerlo dedicándotelo en urgencia eso solo para la rutina diaria pues nos hace que tengamos un factor de respuesta de tres cuatro días si no porque al final como son análisis tan sensible entiendo que es muy fácil aunque tú lo ha perfecto no que el análisis salga mal y tienes que repetirlo varias veces claro claro y al final trabajamos con equipos que son máquinas que pueden fallar en un momento pueden estropearse pueden apagarse no es lo normal pero todo puede pasar cuando trabajas con cualquier persona que trabaje con un equipo un ordenador lo que sea en cualquier momento puede tener un momento que tengas que eso pues mantenimiento y control y eso al final son técnicas que por ejemplo un cromatograma de como te digo un planicida puede tardar pues no sé unos 40 minutos o 50 minutos por muestra y tienes que analizar toda esta cantidad de muestras que te manden más un poco más técnico una recta de calibrado que tiene diferentes puntos me acuerdo de la carrera que eso no era bonito precisamente un punto de control una fortificación vale y bueno viendo que claro tú te dedicas a esos análisis que al final son muy importantes para las empresas y tú pues eso detectas en el laboratorio que algo no está bien la empresa como se paraliza la producción no puede funcionar en ese sentido crees que no sólo a nivel tuyo personal sino en el gremio en general de laboratorios o de empresas el papel del tecnólogo en concreto se valora bien porque al final sabemos que somos una formación una profesión que está muy especificada muy formados específicamente en ese tipo de análisis al menos la base no luego pues obviamente que el día a día se aprende más pero crees en ese sentido que la persona que te contrata o el profesional dice oye pues un tecnólogo esto lo va a hacer mejor que otro profesional se tiene esa valoración realmente de nosotros o todavía cuesta un poco a día de hoy entenderlo bueno tal y como pudimos percibir en la carrera aunque no somos una carrera nueva porque antes existían los ciclos estos de segundo ciclo creo que se llama donde ya químicos y biólogos especializaban en tecnología de alimentos hasta previo boloña que ya salió de grado sí que es un mundo conocido dentro del mundo de la analítica se conocen los técnicos sí digamos que dentro del ámbito profesional ya más técnicos y se nos conoce más pero somos relativamente nuevos claro es decir hay muchos sectores de los que estaban cubiertos por químicos biólogos veterinarios y parece que eso son las bases y las personas digamos de más edad o las personas que llevamos tiempo pues asocian todo este tipo de cosas a un gremio de profesionales al final lo que yo entiendo y una parte que también me dijo una vez un orientador en la carrera fue ya no se forman como salidas profesionales sino como capacidades profesionales al final en la carrera lo que te dan son herramientas son capacidades para que tú sepas enfrentarte al trabajo o a la labor del sector que tú veas lo que yo me he dado cuenta desde mi experiencia es que un tecnólogo de alimentos tiene muchas capacidades profesionales dentro de nuestro sector de la alimentación y en general dentro del sector de lo que podría ser las analíticas obviamente hay sectores como puede ser el clínico o el médico en el que tú no nos vamos a meter ahí sí a no ser que quieras especializarte o una segunda carrera yo no sé pero dentro del sector alimentario tenemos todas las herramientas que necesitemos estamos valorados nunca me he encontrado con trabas ni con pegas pero es cierto que todavía se entiende de primera imagen a un químico trabajando en un laboratorio para hacer analíticas químicas cuando nosotros en la carrera desarrollan todo tipo de técnicas de análisis de química para que podamos desarrollar y tener las herramientas y poder sobre todo aprender que donde más aprendes es trabajando en mi opinión tengas tú las herramientas a la hora de aprender trabajando a entenderlo todo y a saber hacerlo todo entonces creo que no hay ningún problema creo que cada vez más se asocia que un tecnólogo de alimentos pueda estar y no hay dificultad de hecho me he encontrado con tecnólogos que están en todas las ramas tanto en laboratorios de microbiología como en físico químico han estado también ocupados por químicos incluso no solo por biólogos pero con una formación más pequeña quizás en biología de la que a lo mejor un tecnólogo de alimentos sí que tiene tiene más conocimiento quizás de base pero luego la realidad es que ese profesional está delante de un tecnólogo no tenemos ningún problema si la persona es capaz y tiene interés y se forma y se esfuerza puede llegar a cualquier área de la analítica de ahí ahora pasaremos un poco a la parte de formación de la universidad de cómo vemos también yo daré mi opinión del grado de lo que hemos estudiado aquí en Murcia pero sí que es verdad que quizá al final otros compañeros cuentan cosas diferentes yo creo que aquí en Murcia tenemos también un poco una situación privilegiada no sé si lo comparten porque yo hablo con mucha gente de fuera donde sí que dicen que al final el tecnólogo está bastante poco reconocido a lo mejor como estábamos o veríamos nosotros cuando empezábamos la carrera o en los pocos primeros años pero aquí en Murcia por ejemplo que hay una fuerte industria lo que ya sabemos de tema de conserva vegetal mucha conserva en general de todo tipo todo el tema de la huerta y demás control de vegetales hortalizas todo eso quizá ha hecho que aquí sí que tengamos una buena percepción de o se tiene al menos dentro de las empresas de que el tecnólogo hace buenos análisis y que tiene una base adecuada luego es verdad que esa formación de base yo creo que se da luego cuesta implementarla y es verdad que no hay nosotros salemos de la carrera por ejemplo sabiendo mucho de todo pero realmente de cosas concretas sabemos poquito pero yo creo que pasa en todas las carreras al solo haber estudiado una no tengo la pero sí pero mi experiencia al compartir por ejemplo en el laboratorio en el que me encuentro yo hay químicos obviamente hay tecnólogos hay biólogos hay ingenieros químicos hay bioquímicos y en general en base cada uno con sus responsabilidades nos dedicamos todos a lo mismo porque nos dedicamos a la analítica alimentaria que digamos sería la base cada uno pues tiene más idea de una cosa más idea de otra y sobre todo la experiencia que haya tenido formándose a nivel laboral en una cosa con otra pero luego en la práctica no al final hacéis todos lo mismo ya vengas de un sitio o de otro correcto correcto te puedes ir especializando junto a profesionales que ya están más años que tú en el sector y te van enseñando y te van ayudando y te vas formando más pero no hay ninguna barrera que digas no no es que yo soy tecnólogo de alimentos no puedo llevarme a lo mejor la analítica de alérgenos no no simplemente es cuestión de una vez que estás en la empresa entiendo que también cada sitio yo en concreto he pasado por pocos sitios de industria pero cada vez que vas a un sitio nuevo te toca aprender adaptarte a lo que hay allí correcto y hay un proceso de auto bueno de formación personal y de adaptarte a esos equipos a esas maquinarias a esas técnicas que ya sabemos que la industria alimentaria tanto para bien como para mal son muy diferentes entre sí la industria láctea no tiene nada que ver con la de gominolas como es tu caso con un laboratorio donde se analizan muchas cosas diferentes entonces cada vez que vas a un sitio nuevo al final te tienes que adaptar como tú dices y la base es importante yo creo que el tecnólogo tiene una base muy buena muy potente pero claro cuando sales de la carrera la sensación ya no sé de que no sabe hacer nada o que le cuesta mucho y entiendo es la sensación que tenemos todos yo también la tenía en ese caso el tuyo personal tú cuánto tardaste por ejemplo en decir ostras yo aquí ya manejo yo ya sé lo que llevo entre manos ¿cuánto tiempo crees que tardaste en adaptarte realmente a donde estás? hombre cuesta cuesta porque pero yo creo que me hubiera costado igual en cualquier sector yo llevo como cuatro años desde que salimos de la carrera es que por eso te quería entrevistar porque en tu caso mola mucho porque prácticamente bueno prácticamente desde que terminamos casi terminé estás en el mismo sitio correcto terminé hice unas prácticas formativas ahí para sobre todo bueno es decir que hago mi vida ahora claro pero terminé hice unas prácticas les gusté y a las par de semanas de terminar las prácticas me dijeron mira pues tenemos un puesto no sé si quieres empezar muy de trabajo muy de ayudando muy desde tal cuestión de un año ya estaba colaborando en las auditorías internas que hacíamos es normal porque al final cuanto más te implicas más te gusta y más responsabilidades te dan yo creo que en un año cualquier persona que esté a gusto se implique realmente te interese el sector si le dan la oportunidad de luego cada caso es un mundo claro de dificultad del sirio pero si un año más o menos en un año tú puedes estar formado en un área pero ahora sí nunca vas a estar o por lo menos creo hoy por hoy que nunca vas a estar seguro al 100% de todo siempre tienes que seguir formándote siempre hay una una pequeña duda o saldrá una nueva generativa o quiere seguir aumentando las analíticas porque analíticas hay miles y controles seguramente seguirán saliendo miles y seguiremos controlando parámetros que antes no eran tan preocupantes hoy en día tiene que ser la analítica estrella y bueno y así te vas a normas de calidad que se van actualizando constantemente claro y niveles que bajan y equipos nuevos y las empresas que fabrican todo tipo de maquinaria de laboratorio de equipos mejoran y sacan eso como los coches cada año sale el mejor y el nuevo y el plus plus y como la play la uno la dos la tres claro pues esto igual sale el equipo tienes uno y el año siguiente sale el plus ultra plus y ese tiene que aprender a usarlo claro tiene otro software y tiene mejores capacidades y es decir es una formación continua pero en sentirte tú seguro en lo que es el método de análisis como realizarlo como se trabaja en un laboratorio un año puede tener resulta entre comillas paradójico porque yo creo bueno en toda España más o menos funciona igual sobre todo ahora la carrera que está más estandarizado pero es que nosotros tenemos práctica de laboratorio en todas las asignaturas prácticamente de la carrera es decir casi los cuatro años te los pasas metido en el laboratorio claro y luego aún así sales con la sensación de ostras no sé ni coger el tubo de ensayo luego luego la etiqueta es la sensación total pero es la sensación total y cuando yo bueno en esta empresa hay mucha gente y hemos compartido como te he dicho con muchos profesionales de otras carreras y todos coincidimos en lo mismo es decir le pasa a todo el mundo no es solo una cuestión del tecnólogo correcto el químico que parece que tendría que salir sabiendo vamos que es Jesucristo directamente que es Jesucristo de todo son grandes profesionales pero que cuando salen de la carrera están igual de partidos que nosotros están igual de perdidos que cualquier otra carrera me he encontrado con muchas carreras de gente que ha pasado por allí y todos dicen lo mismo yo sé mucho he estudiado mucho he sacado muy buenas notas pero a la hora de trabajar eso es otro mundo y ahí todo el mundo está perdido todo el mundo se siente que no sabe nada pero en realidad sabemos más de los que nos creemos y puede mejorar mucho pues yo creo que ese mensaje está muy guay sobre todo para los jóvenes tecnólogos que como nos pasaba a nosotros en nuestro día nos sentíamos nos sentíamos también quizá por debajo de otras profesiones porque es verdad que tradicionalmente no el veterinario la química esas profesiones son como que están ya muy asentadas y se perciben como bueno de mayor dificultad a nivel de estudio bueno eso es más prestigio claro exactamente son las carreras que se tienen que dedicar a eso ya vas predispuesto a bueno yo estoy estudiando algo que quizá está por debajo pero no tiene por qué porque si luego en la práctica sales y como tú dices el caso es que da igual de donde vengas sino que sales de la carrera y le pasa a todo el mundo y sales como un conejillo perdido tienes que orientarte un poco pero es lo que quería decir o que dejar claro porque es algo que yo por ejemplo como tú también pensaba no no si es que esta gente sabrá más y es como que no tiene sentido y entendí mucho lo que dijo este orientador que te comentaba y es se enseñan capacidades profesionales es decir te enseñan a saber hacer una función te enseñan a saber sobre unas características de química sobre técnicas de laboratorio sobre eso es lo que nos enseñaron y realmente si echas un mirada atrás y ves la carrera y dices verdad me enseñaron a hacer todo esto claro igual que al resto de personas entonces no es necesario que tengas una titulación para hacer por lo menos en este sentido de la industria alimentaria o de las analíticas alimentarias luego muchos por ejemplo paradójico pero muchos químicos muchos bioquímicos realizan los máster de formación en análisis de alimentos, tecnologías de alimentos, bioquímica de alimentos que son cosas que nosotros tenemos en la carrera es un poco peligroso quizás la carrera de que está súper sector está en un sector o sea nosotros nos dedicamos a los alimentos dentro de todas sus ciencias y sus materias sí pero a veces comparten técnicas de análisis con muchas otras cosas correcto pero somos alimentos quien no tenga muy claro que se quiera dedicar a la alimentación claro y eso es un error quien quiera dedicarse a la analítica clínica a otro tipo de analíticas pues obviamente otras carreras te darán esa amplitud para que te especialices en eso pero si tienes claro que te interesa la industria alimentaria es la carrera es la carrera sí totalmente bueno Brian visto esa parte laboral que me ha parecido súper interesante con esos mensajes concretos para los chavales y las chavalas que nos están escuchando jóvenes tecnólogos y futuras tecnólogas vamos a pasar a ya la parte de formación de universidad ya un poco más personal nuestra porque al final yo creo que más o menos sabemos lo que piensa el uno de y lo que piensa el otro acerca de la formación de la experiencia porque prácticamente la experiencia ha sido mutua ha sido conjunta lo hemos pillado prácticamente de la mano y por eso relacionado un poco con la valoración bueno yo te quiero preguntar sobre todo a nivel de lo que hemos visto nosotros aquí en Murcia seguramente a lo largo de las diferentes facultades cambien cómo crees que en la propia universidad se valora el tecnólogo es decir nosotros aquí en Murcia siempre teníamos la típica percepción porque estudiamos en la facultad de veterinaria de que a los veterinarios se les cuidaba más también porque muchos de nuestros profesores no eran tecnólogos eran químicos, eran biólogos, eran nutricionistas, farmacéuticos es decir pertenecían a otras disciplinas sí que era algún tecnólogo pero yo creo que era poca cosa de hecho se me ocurren uno o dos ahora mismo que tenga yo en mente ¿por qué crees que pasaba esto? y si crees que realmente eso influye un poco en la calidad o la percepción que tenemos nosotros o que puede tener la gente de la carrera que ya no sé si pasará en otras facultades esto es muy hablando de Murcia claro, es nuestra experiencia en Murcia eso que quede claro que es el panorama que a lo mejor ahora ha cambiado pero bueno, había poco tecnólogo en el profesorado ¿qué te parece aquí esta parte? primero, por una parte, lo de los veterinarios que es como una lucha interna que hay ahí absurda también y que ahora cuando termina la carrera te das cuenta que es una tontería absurda pero era cuestión de gestión, de la facultad creo yo y sobre todo de que la carrera veterinaria obviamente en la facultad de veterinaria representaba un símbolo y era intendible por todas partes pero al final la carrera de tecnología de alimentos se encontraba dentro de una facultad que le correspondía y en la que nosotros también nos queríamos sentir parte de la facultad y eso generó algún que otro conflicto en su momento pero creo que no es más que símbolo que también es social y ya uniéndolo a lo de los profesores hay tecnólogos de alimentos muchísimos, se dedican a muchísimas cosas y están en el trabajo diario de las empresas pero creo que a la hora de desarrollar su profesión no nos hemos encontrado, por lo menos en Murcia con esas personas formando a nuevos tecnólogos lo mando en mal en la carrera de química a pesar de que también tienen otros profesionales de distintas ramas somos físicos o no sé qué nosotros no teníamos tecnólogos muy cerca de nuestra formación pero porque se dedicaban básicamente a otras labores la labor formativa la veo muy de las carreras como comentábamos antes, de toda la vida los químicos nos daban toda la química y es lo mejor pero seguro que hay tecnólogos formados en química pero no se han dedicado a la docencia claro que eso es muy interesante porque va de la mano con la propia formación o sea, qué es la ciencia y tecnología de los alimentos sino la suma de otras muchas disciplinas lo lógico es que esos profesores al final la persona que te forme sobre esa disciplina sea la que más sepa entonces por eso tienes químicos, biólogos correcto y vienen también un poco creo del antiguo plan de estudios que existía es decir, la gente antes era química o parte de química y después especializaba claro entonces viene un poco de todo esto pillamos nosotros mucho ese cambio creo que somos la cuarta promoción fuimos, sí, la cuarta ahora irán ya por la 200 porque ya somos se usan más un poco la rock pero venía un poco de ahí yo estoy seguro que dentro de unos años habrá gran cantidad de personas que se han formado en tecnología de alimentos que no es que sea un complemento de otra carrera que sea algo ya más que sea su formación su grado y seguramente aumentará muchísimo la docencia de tecnólogos yo estoy en esa línea la verdad que claro ahora viendo la situación habría que hablar con la gente que acaba de terminar porque al final nosotros tenemos la percepción de cuando terminamos lo que ha pasado a lo largo de estos años es como un vacío mental que no sabemos mucho son cuatro terminamos nosotros hicimos lo que hemos dicho de 2012 a 2016 ¿verdad? que terminamos los dos 2020 terminamos los cuatro años terminamos muy bien terminamos bien ahora hablaremos sobre ya cuestiones más personales y de nuestro ego académico pero antes de irnos a eso a la parte final que va a ser más dicha a la chera entonces ya hemos dejado clara un poco la parte de los profesores creemos por qué pasa esto al final como tú dices es un tema social y de estructura en los planes de estudio la estructura yo creo que eso también está cambiando y seguramente cuanto mayor sea el número de tecnólogos finalmente formados que se dediquen a esas áreas irá cambiando ya hablando de la propia carrera ¿cuál fue tu percepción global de estudiar Zika? y la pregunta es si la volverías a hacer aunque yo creo que con lo que has dicho pues más o menos se queda claro sí, pero hay un punto clave que si nosotros lo decimos es raro, ¿no? yo creo que el 80% de la gente que cae en cita no sabe lo que es cita claro, al principio exactamente o sea, yo llegué ahí muy perdido pues anda que yo todavía sigo perdido o sea, que más grande llegué muy perdido llegué de de bueno, años de estos que suben las notas de selectividad enorme no es que tuvieron una mala nota sí tampoco tenía yo muy claro en mi vida qué quería hacer o sea, yo tenía muy claro que no quería hacer nada relacionado con la salud porque no puedo ir en un hospital no puedo tratar con las personas ahora en la época que está la cosa chunga está la cosa chunga y además hice bien no, pero estaba claro que no tenía una rama sanitaria entonces apartado de todo eso y siendo una persona que gustaba la rama de ciencias pues me quedaban las típicas de las que estábamos hablando química bioquímica y tecnología de alimentos la vi me gustó vi el plan de estudios parecía algo llamativo parecía muy novedoso tampoco yo qué sé dije bueno, pues esto me gusta y si no me gusta pues ya veré qué hago claro yo un poco igual por eso la cogí termina el bachiller hace selectividad y dice bueno, esto tiene buena pinta me ha pasado lo parecido alimentación pero tampoco tenía muy claro dónde me estaba metiendo no, no yo creo que nadie o sea era muy complicado era ciencia y tecnología de alimentos y era como y también porque no se conocía no había tan bueno, a nivel de redes sociales que es otro tema para abrir el melón no había tanta divulgación ni tanto conocimiento de que es un tecnólogo vamos en ese punto la palabra tecnólogo tecnólogo no existía creo que hay un vídeo en la universidad sí de un profesor que a lo mejor ni siquiera está allí ya pensé que no está vivo no, no que no no me suena de nada un hombre una mujer no sé lo que es hablando allí y con cuatro imágenes era un powerpoint era muy extraño tenía pinta de que tenía muchos años en el vídeo era un vain y representaba un poco la carrera en fin no sé el plan de estudio me gustó yo me guía más por el plan de estudio veía la asignatura y decía pues me gusta volverías a hacer la carrera sí, volvería a hacerla estaría feo que no, no de repente oye llevo cuatro años ahí de puta madre trabajando ya, contento no, es una mierda ¿te imaginas? te imaginas la mierda la volvería a hacer sí, no hombre, yo igual la verdad que jamás me hubiera pensado las vueltas que hubiera dado ahí cuando estábamos en primero estudiando estadística el ER Commander mítico programa que jamás en la vida he vuelto a usar ni creo que volver a utilizar ha dicho una cosa interesante que yo creo que puedo enlazar con la siguiente pregunta que es ¿qué fue para ti lo mejor y lo peor de la carrera? porque es verdad que las asignaturas al principio molaban mucho tenían muy buena pinta y tú te matriculabas y dices hostia, esto va a estar guay pero era un mejuje también de cosas y cambiaba tanto de cuatrimestre a cuatrimestre y de un año a otro incluso para concretar más ¿cuál fue el año que más te moló? y ¿qué fue lo que más en general? ¿qué es lo que más te gustó? ¿qué es lo que menos? ¿y cuál fue tu año favorito de los cuatro? a ver si coincidimos yo creo que pasé muy bien en la carrera lo sé, lo sé y sobre todo mirando a las tetrales como hostia qué buenos años ojalá volver ahí al pupitre los típicos que dice todo el mundo pero somos unos yayos ya somos unos yayos es el típico comentario de viejo ok, boomer pero si me quedo con un año me quedo con un cuarto sí, pero pero eso es por cuestiones extra académicas lo siento todavía no sé cómo ayudarte ¿qué dice? ok, google no hemos dicho has dicho ok, boomer hostia ¿qué dice? o sea ahora vamos a romper he entendido hostia ¿es así? sí ok, google ¿quién es Carlos Ríos? de acuerdo con wikipedia Carlos Ríos es un poeta y novelista argentino ha publicado poemas sueltos y libros de poemas y una novela ok, google suficiente bueno, un poco de poeta sí que tiene la verdad no sé que hablar sí, la verdad que rima bien la prosa con el tiktok le funciona bien bueno, Brian entonces íbamos por lo de la carrera antes de que no es Siri Google interrumpiera que no está espiando por cierto estaba diciéndome que bueno el cuarto año el último fue el mejor prosigue por favor no solamente a nivel universitario novatadas veterano fiestas varias que también es un año espectacular yo lo lamento mucho con esto del covid a gente que no tiene su último año incluso su primer año que va muy de la mano en las fiestas porque es una putada lo siento la verdad que sí son experiencias que hay que vivir pero a nivel universidad me parece el año de los más definitivos a la hora de elegir porque tiene las adoptativas y te hace ir mucho a tu rama a pesar de que podrían haber muchas más adoptativas que muchas son un poco por rellenar y podrían ayudar mucho más la gestión no es mala la idea no es mala porque yo me centré mucho en una parte que me llamaba mucho la atención también me ayudó mucho a saber por dónde quería ir y también fue el año en el que ya pues sabes mucho ya de la carrera todos son ya centrarte en temas y entonces hace que parezca que de repente todo empieza a tener forma y realmente llevo tres años aquí más uno de que estás cursando y crees vale parece que sí que parece que esto está la perfección a mí me pasaba que era como cuarto ya fuera por todos esos temas extra académicos es como que era un año extra que no contaba o sea era como la carrera fueron tres años y cuarto era este de verdad el año guay pero era un poco aplicarlo porque era como tenías una asignatura en la que hablabas de todo lo que ya sabías a niveles de legislación a niveles de tecnología a niveles de edición era un poco repaso pero tampoco quería decir que fuera el más fácil no, no, no es que era el año en el que tenías que empezar a aplicar las cosas te podían los profesores explicar cosas sin preguntar eso qué significa ya tenías una base bastante potente y más o menos te enteraba sí, la verdad que sí a mí en concreto el año que más me gustó el cuarto el año brutal pero a nivel ya de este es el año que más he aprendido el tercero cuando metimos el tema de nutrición yo te diría que hasta segundo de carrera yo estaba ahí voy a probar son muy de formación son matemáticas, química y la sanual que había a mí higiene alimentaria me encantaba con Javi mi Javi ¿te acuerdas? Javier Santaella imagínate que te escuchan todo esto fue un profesor de puta madre fue uno de los profesores que más y también tenemos legislación alimentaria que ahora mismo es con el otro Javi eran dos Javis eran los Javis realmente aquellos dos eran los Javis ellos no sabían pero eran los Javis antes de Paquita Salas hubieron los Javis bueno pues fueron de los dos mejores profesores que yo recuerdo la verdad que cada uno es lo suyo pero en legislación alimentaria me he confundido porque en legislación fue en el tercer año en normalización sí, es cierto normalización alimentaria fue en tercero o fue en segundo creo que fue en tercero bueno, no me la jugué en segundo y medio fue en segundo y medio, sí esa toda asignatura yo recuerdo asignaturas concretas segundo tenía esa parte guay de higiene era un anual luego teníamos toda la movida de operaciones básicas de ingeniería alimentaria eso fatal eso es lo horrible entonces segundo fue el año más duro y tercero me empezó a gustar porque metíamos dietética, nutrición que bueno ahora pienso con lo que sea a día de hoy las cosas que nos contaban y vamos te echas a temblar pero bueno son las que te llamaban pero hicieron que te llamaron la atención que te llamaron la atención a mí concretamente me acuerdo cuando medíamos los pies ahí hacemos cosas súper básicas pero molaban mucho los recuentos de tres días o sea cosas de nutrición que ahora los dietistas o dietistas nutricionistas que nos estén escuchando que serán algunos gran parte de la población del podcast seguramente pues son cositas muy básicas pero que te empiezan a atraer a mí tercero fue el que dije hostia ya sé por qué estoy aquí y ya esto me mola los dos primeros fueron un poco de bueno estamos aquí y no estamos mal eso es la parte buena de la carrera que es amplia pero es amplia no a nivel como de las carreras de ciencia que vamos a dar muchos sectores sino que dentro de un sector que es de alimentación puedes profundizar en muchísimas cosas en diferentes partes entonces te da tiempo a ver muy parte de bioquímicas te da mucha parte de ver por ejemplo las operaciones básicas de ingeniería química también tenemos el sector toda la parte de alimentación nutrición bromatología que te da mucha información sobre alimentación y toda la parte de laboratorio técnicas y todo eso que era lo que a mí me gustaba pues también pues yo diría que lo mejor fue ya no hay un año concreto sino en cosas digamos cuantitativas o asignaturas lo mejor fue para mí esa introducción de la parte nutricional de decir oye esto ya todas estas cosas de alimentación técnicas que estamos viendo también tiene una parte de aplicación en la salud más directa y la peor también sería esa variedad que a veces era un poco agobiante en cuanto a no sé por ejemplo a mí las químicas las bioquímicas me llevaban sabes tú que las aprobaba porque las aprobaba pero incluso ya hablando de asignaturas concretas que yo creo que es una de las que peor notas saca la gente y la peor de la carrera puede ser bioquímica abajo por ejemplo como estar porque ya si hablamos de mejores y peores asignaturas ya hay en dos concretamente cuál directo que es de las que hemos estudiado nosotros ahora explicaremos de qué iba la asignatura bueno lo explicarás tú porque de bioquímica yo ni idea no me acuerdo pero la mejor una sola la mejor asignatura de toda la carrera para ti la primero la peor venga voy a primero la peor y por qué si te acuerdas te tengas preparado pero nada aquí no se prepara nada la peor quizás aquella que nos costaba tiempo esfuerzo y estar allí pero no valía para nada perdón esa hay muchas perdón a ver cuidado que dice con todo mi respeto y mi cariño tampoco creo que nos escuche pero alimentación y cultura esa es es que ese hombre a lo mejor ya no está entre nosotros no es broma es broma pero es una gran persona el hombre no tenía ningún problema yo con el profesor ni con nada era filósofo era antropólogo creo venía de filosofía antropólogo sociólogo se salía un poco digamos de la rutina habitual que nosotros éramos más científica supongo que tenía algún sentido la carrera la afinatura supongo que ser filósofo tiene algún sentido en la vida no creo yo que los griegos estoy muy pro filosofía yo se nota pero no entendía muy bien esa filatura en la carrera y aparte que te preguntaba la nota que te ponía era la que tú querías ¿cómo era eso? tú decías yo quiero sacar un 9 y el tío te preguntaba lo que tú querías o algo así era un examen oral es que encima fue eso era un examen oral era muy raro todos los temas de aquella manera tú tenías que pillarlos como materiales muy absurdos abstractos de miles de folios que no sabía si salían en el examen o no no me acuerdo de eso y luego habría que leer su libro también o eso era en el colegio habría que leer su libro eso era ateo iba al colegio eso era en primaria y el día del examen él dijo quien quiera vamos a hacer un examen oral y si no no te presentas y te presentas en la convocatoria el examen escrito que era todavía peor entonces todo el mundo dijo sí sí examen oral es verdad y entonces él decía como cualquier examen tú puedes presentarte al nivel que tú quieras es decir si yo propongo cinco preguntas pues hago un cinco si están bien pues este hombre decía pues yo te voy a preguntar qué nota quieres entonces es muy absurdo y tú decías hostia yo quiero lo que es que la gente variaba ahora te cuento yo lo que le dije yo quiero un diez entonces te hacía las preguntas más extrañas del tema más complicado sobre la antropología y cuatro preguntas más pero muy rápidas si tú se lo respondías bien y te lo habías aprendido o sabías mantener la respuesta que le esperaba en medio de lo que él intuía pues te ponía una nota no sé si tú creo que sí lo estás explicando bastante mejor pero yo no sé si esto iba dentro de la programación o no no sé si era bueno yo habrá prescrito el delito en cualquier caso seguramente pero ¿te acuerdas que sacaste? ¿qué sacaste? hombre yo era muy rebelente y iba por la nota que sinvergüenza yo es que no sé si te acordarás porque luego también había una versión de esa asignatura en las optativas que quiero que ninguno de los dos hicimos hombre y ahora de estar un poco loco pero yo me acuerdo que cuando te preguntaba el profesor oye ¿qué nota quiere? yo no le dije un uno bueno un uno tampoco me falta un aire pero no le dije un cinco no le dije yo quiero matrícula de honor con mi dos con mi dos pipetas le dije ¿un matrícula o no? y creo que sacó un siete claro me lo leí lo típico me lo leí en la tarde anterior pero bueno esa asignatura yo creo que la podríamos haber dedicado a cualquier otra cosa sí a no ir a no no dedicarnos a otra cosa digo en plan de estudios podría haber estado cualquier otra asignatura bueno es de esas de relleno pero no era como el típico que dice es que no tiene maldad es que el pobre no da problema el hombre no tiene problema no hablo del profesor la asignatura como concepto es como el típico amigo que dice bueno si es que no tiene maldad es que es así pero había otras asignaturas que de verdad eran chungas y difíciles yo por ejemplo esa está ahí en un lugar pero bueno ya la había olvidado pero así más complicadas peores en cuanto a son chungas bioquímica 2 esa era difícil era difícil se fue un cinco no sé cómo lo saqué yo hice segunda matrícula es verdad la poca que hiciste porque tú también tú lo probas todo yo creo que si no me equivoco solo hice esa solo esa verdad yo creo que sí solo esa en segunda matrícula y era un amor odio porque a mí la bioquímica me gusta de hecho yo ese hombre bueno era un dos o tres profesores el ojazos le decíamos ¿no? eran dos o tres profesores entre ellos el ojazos era un hombre hombre tenía una edad cincuenta y sesenta cincuenta y pico pero era atractivo tenía un ojo azul muy bello la verdad al remarcar en la clase sí era el ojazos pero era pero el ojazos no sé ni cómo se llamaba yo sí pero no lo quiero decir yo lo recuerdo únicamente como el ojazos le llamamos el ojazos pero insisto no era pero es que tiene un azul excelente era para enamorarte de él pero claro daba yo química correcto pero yo era alumno interno del departamento de biología molecular sí era repelente sí era muy repelente y entonces me lo me lo encontraba siempre a él y a su compañero y era como en plan hola que tal a él y a su iris soy yo y el que aunque incente no pones un examen fácil y me ha hecho suspender ya dos veces cabrón cuando el resto de bioquímica porque la carrera y más la tenía muy bien hay bioquímica de alimento bioquímica claro es que ahora a la gente uno claro es que decir bioquímica dos ahora ponernos a pensar en qué se diferenciaba de la uno es imposible pero era como la parte más complicada de la bioquímica porque yo sé que en otras facultades se estudian y se reparten diferentes por ejemplo las industrias uno, dos, tres y cuatro que tú y yo teníamos que por ejemplo la dos era de conservas vegetales una de carne ahí las tienen de otra forma y ni siquiera se enumeran por uno, dos, tres, cuatro de otra forma no se habría explicado a la gente que era bioquímica dos pero era como la parte más chunga o sea no me pides que lo explique porque ni me acuerdo eran más de enzimática era bioquímica tú te acuerdas de algún tema de los temas como tal algo así chunga te lo recuerdo no me acuerdo yo sé que los apuntes eran todo diagrama y esquema eran muy de encima sí, había mucho de enzimas de proteómica y cosas de esas era chungo batabolómica cosas así esa asignatura yo creo que era la que peor media tenía y luego la mejor la que más te gustó la más no por fácil sino porque aprendieras más cuál fue la mejor es que es complicado elegir porque cuántas asignaturas son en cuatro años treinta no, me pasa ¿cuál o la dos? venga, te dejo que elijan dos mira, hay una que a mí me gustó mucho porque era muy fan no sé si tendrás tu la misma opinión que había un profesor que es José Manuel López Nicolás me suena de algo sí vale, pues yo lo seguía de un blog que tiene esencia un blog ¿eso qué es? eso es prehistoria ya si no es un podcast yo no sé lo que es pero bueno yo lo leía mucho durante los años de la carrera y tal porque me gustaba y de repente un día me di cuenta que sabía que era de Murcia obviamente profesor de la Universidad de Murcia y un día me di cuenta y digo anda, si nos da clase y nos dio clase en una optativa que es tecnología de alimentos que es la culpable es la que le podéis escribir y quejaros a José Manuel en esa asignatura de que yo esté aquí porque al final fue todo el tema de divulgación de los blogs y demás de hecho tú no sé si te acuerdas yo lo tuve me tocó de tutor esto que teníamos en primero de carrera que te daban como un tutor al entrar a la carrera es verdad yo lo tuve de tutor me entré luego en cuarto y no lo hacía caso ¿cómo desaprovechaste? no le él tampoco tampoco le era que el pez él también te desaprovechó a ti no, pero pero era lo típico que era bueno a lo mejor él estaba liado no enviaba de acuerdo en correo y tal pero yo estaba en primero y yo estaba en otras cosas y luego me di cuenta que era él de eso se lo decía y era eso que tenías como un tutor pues si necesitaba cualquier cosa tenías que ir con una obligación de ir a equipo yo pasaba totalmente el tema y en cuarto fue cuando tuvimos esa asignatura molaba mucho lo cual es que esa asignatura para mí ha sido una especial y no importa tanto es que la tengo como incluso no fuera de la carrera porque la llevamos a la carrera pero como era optativa y tampoco era una asignatura de estudiar porque molaba bueno no me acuerdo si tuvimos examen sí tuvimos examen sí, claro yo saqué la mejor nota había temazos yo yo saqué la mejor yo no sé no me acuerdo la nota sé que saqué la mejor nota de la clase me acuerdo porque es de las pocas veces que va a pasar claro, al ser 10 personas o 15 era bastante iba a ser 100 tiene super hito porque esos hombres no regalaban nota no y sacan más que tú para mí ese es el mérito y ojo pero esa asignatura es que fue como un extra aparte era optativa no tenía la metodología habitual llevaba a José Manuel y decía pues he escrito un libro me van a meter a la cárcel a lo mejor no sé qué no, y te daban temas reales fue la primera persona que hablaba de problemáticas de divulgación de día no era un temario de bueno en 1900 no sé qué no, no era hoy en día hay un problema con los transgénicos él iba ahí a pasárselo bien y a contarte cosas diferentes él no iba a dar clase como tal de ver mis apuntes porque aparte hacer una optativa también tenía mucha flexibilidad en el temario y hablaba de las cosas que él también llevaba de hecho gran parte de lo que habló fue de su proyecto de toda su investigación de la ciclo de estrina que eso nos marcó bastante sí cierto y luego tenías que hacer el blog que luego no sé cuánto tiempo llevamos ya llevamos ya una hora aquí cascando esto va a ser insubible me van a cerrar todos los canales para que salen siete partes pero ahí fue cuando nació Sefi Food tú eres la persona que más ha presenciado esto de cerca o sea cuando hubo que hacer el blog yo vi a Sefi Food ahí cuando era un feto un feto pequeño cuando era un feto que bueno todavía sigue siendo un poco feto pero en otro sentido claro ¿qué nombre de usted a tu blog? Mundo Alimento super no jodas ¿cómo has dicho? Mundo Alimento de hecho a veces me recomienda a Twitter que lo siga y en tu propia cuenta claro porque creamos una cuenta de todo claro había que crear la cuenta de Twitter es que estaba muy orientado también a muy básico a nivel de redes Instagram no existía el mundo era más feliz porque Instagram no existía o estaba ahí super no había que hacer perfil de Instagram no existía creo había página en Facebook o a lo mejor si existía no estaba todavía pero teníamos que darle una página en Facebook Facebook y Twitter lo hicimos en Wordpress y demás y yo a partir de ahí no sé por qué ni cómo porque yo lo que escribía de hecho cuando presentamos era delante de toda la clase éramos 10 éramos como 10 o 12 toda la clase éramos pocos pero lo presentábamos y yo hice el primer artículo este sobre el queso que decía hacía una comparativa de algo de Maradona vendiendo pañuelos en un semáforo no sé una gilipollas de las mías relacionado a él le gustó mucho no no él lo leyó y dice a ver a ver esto qué es y dice madre mía dice en qué hora me he metido yo en esto fue así dijo algo así pero bueno fue esa asignatura estuvo muy guay yo diría para mí la asignatura favorita o la que más me gustó la de normalización me flipó o sea normalización y mira que es un coñazo y es un rollo la legislación y lo que estudiamos ahí bueno a nivel de páginas web no está ni mucho menos como está ahora pero a esa asignatura yo aprendí a buscar yo quiero saber algo sobre pesticidas quiero saber algo sobre cómo está la norma de calidad y ahí aprendí a buscar yo creo que Javi lo que pretendía era eso no me acuerdo su apellido Javi era un profesor guay no tenía mucha sangre en las venas pero era un tío guay pero era un tío guay yo tenía cierta complicidad a mí ese tío me caía muy bien de hecho ahí me estoy aquí flipando yo creo que también saqué muy buena nota ahí no sé si fue el mejor ahí era más complicado porque había gente es que había una asignatura muy muy densa había en Andrea Sosete estaba en Ablen Rueda Rueda se me ha ido había gente poderosa allí que sacaba muy buenas notas esa era una asignatura global era gente top era gente top y tú y yo éramos gente en Medium siendo top Medium a los que estábamos por ahí Medium bastante bien nosotros íbamos a lo que había que ir a lo justo a alguien estar en el examen y en la fiesta eso no se puede decir eso vamos a pasar a hablar de eso porque mira aquí tenía yo apuntado a dar de peores mejores asignaturas para la acción del grado tal tal pero como lo hemos tocado todo vamos a pasar ahora para terminar ya que ya llevamos un ratillo Brian a la parte que yo tengo aquí apuntada como posibles cosas no serias el inicio de ese fifú cuando te reías del nombre y mira ahora la broma no sé cómo ha pasado todo esto en realidad vaya tela algo que decir en tu defensa diré que al principio no me reía el nombre sino que no lo entendía yo tampoco la verdad pero eso le pasa a mucha gente era como en plan ¿cómo lo va a llamar a tu blog? sefi fudio claro porque todo el mundo era a ciencia a ciencia conciencia de comer mundo alimentario mundo alimento que si toda la brasa eran todo cosas así como muy muy de alimento y yo cogí mi mote bueno que viene lo he explicado alguna vez de ese fitano que es como el mote de jugar a la play y todo eso cogí el sefi que vosotros me decís en clase sefi era de la red sefi era como mi mote pues puse sefi y luego le puse food si es que tampoco tiene mucha complicación hay una estrategia detrás de marketing importante el timing es horrible es una basura lo he dicho muchas veces pero hasta la altura no lo vamos a cambiar porque si no pero es la gracia la gracia de sefi food es que no tiene nada de sentido claro entonces bueno era gracioso porque incluso años después yo te decía ¿qué? ah mira el nombre cabrón no sé si fue cuando salí en saber bien la tela la primera vez o por ahí con tu chaqueta no yo sin decir sí la chaqueta pero sin decirte yo era tú tú mismo decías te adaptar y creo que hablando salió la conversación ¿te acuerdas cuando te reía desde la época? correcto ha sido la demostración de mi poca visión de nada fuiste realista y tuviste bastante razón y luego aquí tengo otra cosa apuntada que pone anécdotas de fiesta nos gustaba mucho la fiesta ¿cómo puede ser que no nos perdiéramos una y aprobáramos todo? somos la hostia en realidad poco se habla de eso poco se habla de las tres porque puse y ya mira lo voy a enlazar con lo siguiente porque es que las notas que tengo ya aquí son ya la leche esto daría eso para leerlo directamente luego pone hablar de cuarto de carrera punto punto comisión de fiestas punto éramos los amos menuda locura novatadas pollos pollas mucha magia mucha magia en conjunto bueno en conjunto cada año que tú y yo no nos vamos a pasar muy bien la gente bueno no se va a sorprender si yo le digo que yo era bastante fiestero en la universidad tú eras mi fiel escudero correcto o yo el tuyo no se sabe pero bueno que de hecho en cuarto nos encargamos de toda la parte de las fiestas de las novatadas de darle a la bienvenida a los pollos nos metemos en todos los fregados estamos todos los días organizando las fiestas y demás y nos lo pasamos muy bien o sea creamos como comisiones con toda la clase para organizar nos filmamos mucho pero no hay que hacerlo es decir eso si no o es muy cutre o es un desastre intentamos digamos llegar al nivel que tenía la gente de veterinaria por aquella época que tiene su comisión y nuestros veteranos también fueron muy expertos porque por eso por el inicio del grado fueron como los veteranos durante tres años y nosotros nos habían preparado cosas muy chulas y estaban y la gente que hubo previamente también lo hizo guay nosotros no inventamos aquí las cosas intentamos mantener el curro que había ahí pero si que verá que tú y yo concretamente cogimos un poco junto con alguno más la rienda porque si no no se hubiera tomado esa iniciativa quizás de hacer tantas cosas y nosotros tenemos claro que si hubiera comisiones era la de las fiestas que la fiesta era la de las fiestas porque había más comisiones yo sobre todo lo que quería era que la gente que entraba nueva joder que se le diera una buena bienvenida y que disfrutaran de entrar en la carrera y que le cogieran el gusto o sea nosotros en todo momento siempre oye hay que estar de fiesta tuvimos muy buenos pollos muy participativos sí la verdad que sí no sé ahora qué habrá sido de ellos pues algunos me los he cruzado en prácticas y cosas que vienen he tenido por ahí he tenido he tenido de personas en prácticas en la empresa no quiere decir pecaria ¿no? no porque pecaria es montada pero son personas en prácticas que eran nuestros pollos y que llegaban y decían ¡eh! tú eres veterano y dije joder ¿has llegado ya al cuarto? ¿qué punto me deja a mí eso? han sido ya veteranos han tenido la carrera han tenido hijos se han jubilado no no pero sí sí o sea nuestros pollos ya están fuera de la carrera hace ya tiempo oye no no este año no no terminaron el año pasado claro su graduación fue el año pasado contando que estamos en septiembre el año COVID no ha existido en junio te recuerdo Brian que hemos pasado por una pandemia en junio en junio terminaron y ya para terminar vamos a hablar un poco de la parte final de la actualidad así rapidillo no sé si estás al tanto de la campaña que salió justo ayer del ministerio de consumo de el azúcar mata ha sido un cartel muy polémico donde aparece se simula un sobrecito de azúcar con la forma de un cigarro directamente se pone el azúcar mata como si fueran las cajetillas de tabaco es decir un mensaje muy agresivo muy polémico va a ser está siendo ya y que bueno está dirigiendo también un poco al sector de la alimentación porque bueno se está apostando por ese tipo de de mensajes más cañeros que hasta ahora no se habían dado ¿a ti qué te parece esto? bueno no sé si lo has podido ver lo viste ayer y demás sí lo vi un poco sobre todo en redes sociales y tal con divulgadores que sigo y me parece a ver tiene todo su punto sobre todo vi también lo del cambio no sé si tú estás oficial o no de IVA eso también eso salió creo el día anterior en prensa el IVA la subida de IVA también va muy de la mano con esto yo creo que ha salido prácticamente a la vez el cambio del IVA para los productos subida del 10 al 21% en el IVA en bebidas azucaradas refrescos tanto azucarados como glucorados a pesar de medidas potentes que no solamente de educación o de concienciación social sino también del medio tienes que estar en un medio y un estado que tiene que cargarse de la salud global y de la adquisición y la facilidad con la que puedes adquirir este tipo de alimentos claro el tema es que ahora se echa mucha mierda hablando claramente al final yo lo veo esto como no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha es política porque los políticos se están encargando de implementarlo pero es algo que no va de bandos esto es de salud entonces debemos contemplarlo e intentar hacerlo con un prisma de objetividad de decir oye da igual el gobierno que lo haya implantado pero es de valorar un gobierno que por lo menos apueste por esto porque hasta la fecha yo creo que no se había hecho hay otros gobiernos del otro bando contrario que creo que estuve viendo ayer que se intentó hacer el tema de creo que cuando estaba el PP de también subir los impuestos y demás pero no fue tan sencillo al final es muy complicado y hay que valorar cuando se hace hay muchos intereses cruzados eso lo sabemos al final no es sencillo de hecho el tema de los impuestos fue muy polémico hace creo que fue hace un año hace unos meses en Cataluña que se anticipó esta medida y no sé si ahora mismo está todavía en vigor o creo que está como en disputa porque al final han habido reclamaciones por parte de la industria está un poco la cosa chunga entonces dado ese contexto apostar y meterle caña a decir ahora bueno que no es inmediato que es para 2021 esto digamos que se ha propuesto a la Comisión Europea por parte de España dentro de su presupuesto y demás yo creo que como algo bastante valiente y que si lo vemos quitando la parte de la política está guay porque al final va a seguir para mejorar la salud ahora que hay polémica porque la gente dice oye que esto solamente quieren recaudar dinero porque lo hacen un tema importante y que estoy de acuerdo porque solo lo hacen con los refrescos y no con las magdalenas con la bollería con tal pues sí de hecho ayer por ejemplo enlazando con esto estuvo el ministro Garzón ministro de consumo con Boticaya García divulgadora top hiper top en directo de Instagram le preguntó por esto una de las dudas que y de inquietudes que los divulgadores tenemos y es que al final comentó que sí que se tiene intención de seguir implementando eso al igual que reducir los impuestos también de los productos saludables de materias primas que no llevan etiquetado todo esto se contempla yo la posición que tengo ante estos cambios es favorable porque creo que al final está muy bien quejarse por quejarse y decir oye por qué no se hace esto y por qué tal pero por algún sitio hay que empezar o sea no se puede ojalá un etiquetado que te informe correctamente ojalá se bajen los impuestos a los productos saludables o lo que sea que se suban a todos los productos que causan enfermedad ojalá pero es que no se puede hacer todo de golpe entonces en vez de criticar creo yo esas cosas por qué no intentamos ver un poco el quitar la parte política de bandos y decir coño se están haciendo cosas guay por la salud sea quien sea quien las haya hecho es muy complicado porque se polarice claro yo diciendo esto pues la gente ah mira este es un marioneta del gobierno quien te paga se va a dejar coleta tal no porque me estoy quedando calo eso no se contempla pero joder que yo y otros colegas divulgadores son muy críticos y ojo los divulgadores tenemos que ser críticos desde la divulgación señalar esas trabas y decir que el nutricor está mal y que le faltan cosas por arreglar y todo eso está guay y hay que hacerlo porque para eso la gente que divulga a gente a muy alto nivel es a la que más se le escucha y así el gobierno va a tomar esas cosas en conciencia que se crea una problemática común que se crea realmente como algo que arreglar claro lo que yo no veo bien lo que yo no veo bien es que la gente se queje por moda de todo o sea que se queje de todo y que no sepa valorar también hacer un poco ese mensaje contradictorio que estoy haciendo de oye vamos a valorar estos cambios que se están haciendo que muchos llevamos esperando años y que no se están haciendo y bueno el tema del nutri score daría para otro boca entero que seguramente la no hayamos si pues si si quieres estarás invitado a hablar de ese o de muchos otros temas te voy a despedir ya porque no quiero retenerte más seguramente tu familia te eche de menos se quieren saber de ti hay mucha aquí la vida sin analizar que necesitan de tu ayuda muchos pesticidas plagicidas y nada te quiero agradecer muchísimo que hayas sido el primer invitado a este podcast a inaugurar las entrevistas al inicio de algo grande de nuevo ahora si estoy muy de acuerdo ahora ya si lo ha bueno pero tú realmente has estado desde el principio apoyando esto que nunca se ha sabido hacia qué lado iba y bueno aquí estamos en esta nueva aventura me hace de verdad mucha ilusión que hayas sido el primero porque eres un gran amigo uno de mis mejores amigos ya lo sabe y encima eres tecnólogo o sea que no traerte era casi un pecado así que muchas gracias seguramente tengamos por aquí pronto hablando de otros temas y para bueno te dejo por supuesto que te despidan por si quieres decir algo más a la audiencia bueno eso muchas gracias a ti y que me encanta estar aquí empezando este proyecto contigo y nada que mucho animo a todos los tecnólogos a todas las personas que se están planteando esta carrera para mí me parece lo que hemos dicho ya una buena opción y que que la coges cariño y que hagáis sobre todo lo que os gusta muy bien ¿cuándo te vas a lanzar a divulgar? eso es lo que la gente ahora se está preguntando bueno lo dejamos aquí porque así creamos hype para el próximo para allá 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 así que nada lo dejamos por aquí chicos muchas gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente podcast bueno no nos vamos a ver nos vamos a escuchar como mucho y ya sabéis que podéis suscribiros pues en todos los sitios en Spotify en Youtube yo que sé donde está esto entonces no lo sé donde lo voy a subir donde se pueda muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima